Así se consolidó Sala Codar como un punto de encuentro durante el primer semestre de este 2024. Un espacio en donde nuestra corporación organizó diferentes actividades, tanto dentro como fuera de Sala Codar. Fueron muchas las postales como estas que nos dejaron hermosas vivencias y testimonios de quienes asistieron a nuestras actividades. Cine, talleres, conferencias, exposiciones de arte, conciertos y grupos de tejedoras de apoyo social, entre otras actividades, abrieron un importante espacio de visibilidad para la cultura y la entretención. La ruta a pajarear, creada con el fin de dar a conocer y educar en torno a las especies que forman parte del ecosistema del humedal de Reñaca y el borde costero, fue otra de las actividades destacadas durante este primer semestre. La alianza con diferentes instituciones y organizaciones nos permitió llegar a nuevos espacios, que también significaron un punto de encuentro para nuestra comunidad, como fue el izamiento de la bandera con motivo del cierre del Mes del Mar. A ello se sumaron las actividades que diferentes organizaciones sociales realizaron en nuestra Sala Codar. Han sido meses en donde hemos podido ser parte de una experiencia que queremos seguir realizando junto a ustedes.